Hola chicos como están hoy vamos a jugar Geometry Dash, quiero ganar este juego solo espero no morir muchas veces, vamos a jugar el primer nivel no me voy a rendir esta vez, ahora si vamos a darle con todo. Gracias por ver el video. Si hay vamos ya casi, no porque, vamos a intentarlo otra vez a ver si no muere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya casi vamos a ganar chicos. Si, ganamos. Bueno si les gusto solo pongan dedito arriba y suscribanse y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.